Vale, pues esta es la figura que viene con la edición coleccionista First Class de Final Fantasy VII Remake. Ha llegado hoy, esta mañana. Es gigantesca la caja. Se supone que es una figura de Cloud. Y vendrán más cosas, imagino. Una figura de Cloud en la moto. Es la que te costó tanto. 350 pavos. Contando los gastos de envío. Es la primera edición coleccionista que me compro. La primera. O la segunda, pero no recuerdo la primera ahora mismo. Es como un certificado. Y unas instrucciones. Final Fantasy VII Remake Cloud Strife and Hardy Daytona. Que es la moto. Oh, damn. Dios, vale. Esto, tengo que bajarlo. Es muy grande. Pero esto es gigantesco. ¿En serio? ¿Habéis visto el tamaño de la moto? No pensaba que fuera tan grande. ¡Joder! La Navidad llegó antes, Capi. Sí. No voy a montarlo ahora en stream. Pero os lo voy a enseñar. ¿Puedo sacar esto? Sí. ¡Joder! Móntalo. Es que igual tardo. ¡Guau! Está súper detallada la moto. Vamos a hacer así, porque el enfoque está a esta altura. ¡Holy shit! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa, tío! Es que se mueven. Es que hubo una edición de este mismo rollo, con Claude y la moto, de Advent Children, y se podía abrir por los lados para ponerle las diferentes partes de la espada de Claude en Advent Children. La Buster Sword modificada, que estaba compuesta por varias armas. ¡Vale! ¡Oh! Se pueden mover los... ¡Ah, cabra! Las mangas. ¡Vale! ¡Se queda de pie! Es que pesa un huevo. ¡Tirudirudirudim! Aquí tenemos a Claude. Un poco estirado. Es una figura articulada. Suelo preferir las figuras estáticas, ¿no? Que no se pueden... Que ya tienen una forma. Que no se pueden mover. Esta está articulada. Hasta la cabeza. Por lo que veo. Se puede mover. Pero... Descubrenis, casi todas las figuras que hace, casi todas, salvo un par de excepciones, son así, son articuladas. Con lo cual, no hay queja. Además de que hay que montarlo en la moto. Si fuera estática y viniera... La verdad es que lo preferiría. Si viniera con Claude directamente encima de la moto. Pero bueno, lo sentaremos. Viene con... Ocho puños diferentes. Para que lo pongas agarrando de los mangos la moto. O... Si lo quieres poner aparte de la moto. Para que esté agarrando... ¡La Buster Sword! ¿Dónde estás? Aquí. Ya está sin la espada. ¡Aquí está la espada! E imagino que se le podrá poner en la espalda, ¿no? O tiene... No, creo que en la pose que salía... Bueno, espérate. Aquí hay algo. En la pose que salía... En... En la imagen de marketing. Salía con la espada afuera. Encima de la moto. Le pones... Base. Esta. ¿Igual es la de en medio? Ah, es la de en medio. Vale. Se la pones aquí en medio. Luego esta... Va a clavar aquí. Pero esto creo que es si quieres que vaya Claude aparte. Y esto para agarrar a Claude de la cintura. Hay diferentes agarres. Pero... La moto se aguanta por sí sola. Con lo cual no hará falta... Porque quiero ponerlo encima de la moto. Lo que no sé es dónde coño lo voy a meter. A ver. Sephirot. Aguanta por aquí. Renault. Sabe justita, ¿eh? Aquí tengo a Vincent. Que alguna vez lo he enseñado ya. Lo que pasa es que... Tengo que pegarle la pata. ¿Por qué no se aguanta ahora? Coño. ¡Hala! Se le mueven las ruedas. Por eso no se aguantaba. ¿Para los derrapes o qué? Hostias. Hostias. Así mola. Así mola bastante. Luego, Claude encima. A ver. Claude. Encajar, encaja. Ahora la cosa es encorvarlo. Debería cambiarle los puños. No quería ponerme a hacer esto ahora. Pero bueno. Hostias. Cómo mola. Hay algunas de las manos de los puños que están así como para... Para agarrar el mango de la moto y darle al freno, ¿sabes? Vale. ¡Ay! ¡Tienen muñón! Hostia, Lazo. No te lo cargues, por favor. Que acabas de abrirlo. ¡Monca! Es que hay que hacer presión. ¡Ah! ¡Ah! Me lo voy a cargar. Mira el muñón. De Claude. Vale. Puedes poner aquí una ametralladora y es como Barret. Necesito lubricante. ¡Ah! 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 No entra, tío. Es acojonante. Además, me estoy haciendo polvo el dedo porque tiene el brazalete este con los pinchos de mierda y me los estoy clavando en el pulgar. ¡Ah! Vale. Creo que puedo meterla. ¿Lo veis? ASMR. De unboxing. Si le voy dando vueltas... Acaba entrando. ¡Oh! ¡Oh! Ha entrado. Ha entrado bastante. ¡Oh! Ya está. Ya está. Mano empalada. Ya está. ¿Por qué he hecho esto antes de colocársela? ¡Cañones! Bueno, da igual. Creo que... No pasa nada. Primero debería haber colocado la mano y luego la espada. Aunque habría sido complicado también, ¿eh? El capi está contento. Pues si tan contento. Ayer estaba en la mierda. Y hoy... Ha empezado muy bien el día. Bueno, muy bien. Me ha despertado, hijo de puta de ese ur. Pero cuando he visto el paquetón... Y luego el paquete también. ¡He venido arriba! Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ojo! Instrucciones. O sea, le puede poner en la espalda. La espada. A Claude. Joder, ya le he puesto la mano a la espada, tío. ¿En serio? No, la mano se queda en el mango de la espada. Me da igual. Creo que es para eso, de hecho. Sí, vale. Lo lleva... Lleva como un tornillo detrás en la espalda. Aquí, en el centro. Se le puede sacar. Y poner este. Y a este se le puede enganchar la espada por uno de los huecos de la materia. Sabéis saberlo, pero se la quiero poner en la mano. Claro, esto es muy sencillo, según pone aquí. Pero no, no, no. Hay cinco... Hay diez manos en total. Cinco izquierdas, cinco derechas. Y según esto es... Pues coges la mano y haces clac y se la pones. Una polla. La moto. La moto tiene cosas. Se levanta algo. ¿De delante? ¡Oh! ¡Cañones! ¡Clic! Hay unos paneles. Para que Kluz vea la velocidad y las revoluciones. ¡Oh, Dios mío! Y además... Además... Ya se aguanta sola, ¿eh? Porque pesa tanto y tiene estos dos ruedones detrás que se aguanta sola. Pero tiene para clavarla en el sitio. ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Tro o seis días después! ¡Oh! ¡Oh! Lo conseguí. ¡Ya está! Estoy sudando y todo, tío. Vale, ahora un segundo. Que le coloque el brazo como Dios manda. Vale, ya hacía. Yo digo... Ese es el tríceps. ¿Por qué tiene el tríceps delante? Estás mal hecho, Kluz. Ahora, ya está. Vale. Habemos espada. ¡Uf! Sexy. Es que... ¡Uf, tío! Las figuras articulables son a veces... Es curioso porque tiene articulable la punta de las botas. Está sacando de quicio, eso. Habría preferido una figura estática. Directamente ya con la postura encima de la moto. Ahí. Este, por suerte, se le mueve por encima de la rodilla y por debajo. No como a Vincent. ¿Vale? Vale. Me falta cambiarle esta mano por una para que coja la manilla de la moto. ¡Qué guapa, tío! ¡Uy! No te caigas. Se va a caer. ¿Qué va? Es bastante profundo, ¿eh? Lo puedo meter más, pero quiero que se vea. No me convence. Hay que poner a... A Sephiroth y demás en otro lado. Sí, sí. Total. Para que luego me ponga así a jugar y no se vea, ¿no? ¡Guau! Vale. ¿Esto por qué cojones no he hecho el unboxing de esto? Este es el juego. Sigue con su plastiquete. Pero es que vienen más cosas. ¡Oh, tío! Artbook. Mejor lo enseño así. ¿Lo está enfocando? Sí, lo está enfocando. Primera sección, personajes. Segunda sección, invocaciones. Tercera sección, enemigos. Cuarta, paisajes. O sea, paisajes. Escenarios, perdón. Y quinta, gadgets y tecnología. Así mejor. ¡Qué pasada, tío! ¡Pifa! ¡La waifu chat! ¡Barrez! ¡Coño! ¿Quiénes son estos? Vale, sí. Vicks, Jesse, Wedge. ¿Tú quién coño eres? ¿Y tú? Este parece el entrenador de Tifa, ¿no? Zangan. ¡Uh! Esta es la madre de Aeris. La madre de Aeris. La madre adoptiva. Porque esta es la madre verdadera. El Fira, Elfra y Falna. El Mira es la madre adoptiva. Y Falna es la verdadera. Este es el padre de Tifa. Y esta es la madre de Cloud. ¡Oh! ¡Scarlet! Madre de Dios, qué buena está. Uf, no está bien, ¿eh? ¡Qué par de perolas! ¿Las invocaciones? ¿Más invocaciones? ¿Más invocaciones? Shiva. Madre mía. Se ha visto poco de Shiva. Se ha visto mucho Ifrit y Leviathan. Y se ha visto muy poco de Shiva. Decirme que no se ha visto. Decirme que no se ha visto. Es un spoiler. No puedo enseñarlo. No puedo enseñarlo porque no se sabía. Hay una invocación que no sabía que estaba... Igual estaba confirmada, pero no me he enterado. ¿Qué dices? No puedo. No, 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 no. Si sacáis clip igual podéis verlo. Pero lo hacéis a vuestra elección. No voy a enseñarlo yo. Luego tenemos los enemigos. Estos ya se sabían. El escorpión. Air Booster. Enemigos a los que ya nos hemos enfrentado. Estos supongo que son los de... Los de las alcantarillas. A ver, que no os meta más spoilers. Que igual hay algún boss no confirmado. Vale, aquí tenemos a Aps. Que lo han renombrado... Lo han renombrado a Apsu. Apsu, como el juego. Ah, hostia. Que guapo, tío. Vale, parece un boss. Pero este es uno de los... Este es uno de los mobs normales que te encontrabas. Eligor. Que guapo. Y bueno. Aquí tenemos a Genova. Y estos son los escenarios. La iglesia. Los suburbios. El edificio Shinra. Esto deben ser lo de gadgets y tecnología. Las armas de Barret. Hostia, hay unas cuantas, eh. Hay unas cuantas. Y estas deben ser las... Las de Kluz. A ver si me suena alguna. Hostia, no me suena ninguna del Final 7 original, tío. Hay un bate de béisbol también. Las balas de Aeris y los guantes de Tifa. Hay unos con garras y todo. Ya terminamos. Qué guapo. Además. Es la cubierta metálica. Simplemente. Para guardar los dos Blu-rays de juego. No, es que tiene poco contenido. Dos Blu-rays. Me encanta sin juego. Es que el juego... El juego está en la que he enseñado antes. En esta. ¡Guau! Una caja vacía. Es la caja metálica. Simplemente. Para darte la opción de cambiar. Imagino. ¿Qué prefieres? ¿Metálica o plástico? Creo que plástico. Pero por la nostalgia. Porque... Se parece... El dibujo de este... La portada de esta se parece más. A la original. Que era blanca. Cuántos códigos y hostias. La Virgen. Dos Blu-rays. Y hay una cosa más. Mini Soundtrack Mini 350 mejor invertidos de la cuarentena Creo que es mi primera edición coleccionista Y si no es la primera debe ser la segunda Y no me acuerdo de la primera ¿Qué pasote, tío? La coleccionista básicamente es First Class O sea, la edición deluxe Más Cloud en la moto Hayton Daytona o algo así No sé, tiene nombre la moto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!